Radio Miraflores presenta Somos INCES Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela Bajo el lema, formar produciendo, producir formando Acompaña a Huykelman Ángel en Somos INCES Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento De ese bello sentimiento, además de sufrimientos, desilusión Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Con bellas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbarabas en mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento de perderme Tu mirada Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío en su vil tierno amorío se unieron Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a mí te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi quiero pensar Con bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Buenos días, buenos días mi gente Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Somos Incerradio en su edición número 222 Llegamos a ustedes como todos los jueves Por la señal de Radio Miraflores La voz de la verdad a nivel nacional Como señal matriz en la 95.9 en la ciudad de Caracas Y recuerden que pueden descargar la aplicación Al escuchar nuestra señal de Radio Miraflores En todo el país La ubican por su tienda de aplicaciones favorita Como Radio Miraflores Estaremos laborando para todos ustedes En la presidencia de la fundación de Radio Miraflores Se encuentra el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación general Sandra Jiménez En operaciones Adán Mogollón Y en los controles Daniel Casadiego En la producción de este espacio Están Jessica Lugo Winter Rivero Longina Tobar Y Ébulo Mora Suárez En la asistencia de producción Miguel Llanes Y María Fernanda Vargas Junto al equipo de asesores comunicacionales Del INCES En todo el país Edición y montaje Fernando Chacón Ante el micrófono Les acompañamos Hasta las 10 de la mañana Como cada jueves Luis González YouTube y Telegram Como INCES Socialista Para que vean Todo el contenido Que hemos estado colgando De lo que está haciendo El INCES En las comunidades Conozcan también Las historias De nuestros maestros técnicos Productivos Y más Recordamos la etiqueta numeral INCES 63 años Formando generaciones Y en nuestro canal De YouTube INCES Socialista Pueden escuchar Todas las ediciones De Somos INCES Radio ¿No es así Luis? Así es señor Ébulo Y les recordamos Que también pueden sintonizar Y estar preparados Más adelante del programa Estaremos comentando Y conversando Con nuestro invitado En esos mensajitos Que nos llegan Y los comentarios también Que nos llegan A través de las redes sociales Y pueden interactuar Con nuestro invitado Del día de hoy Sí, tal como lo menciona Luis En esta edición De Somos INCES Radio Estaremos conversando Sobre encadenamiento productivo Tema de gran importancia Por la transformación Y crecimiento Que ha venido teniendo Nuestro país En lo referente A la producción En diferentes grupos Y por lo pronto Les estaremos Conversando Más adelante De que trata Esta edición 222 De Somos INCES Radio Por lo pronto Los invitamos A escuchar La buena música Que tiene por allí preparado Somos INCES Radio Y Radio Miraflores Deguito Vamos a integrarnos Nuevamente En este canto De su realidad Claro, Argenes Pero invitemos A Luis Fernando A que lo comparta Con nosotros Seguro, muchachos En estos 30 años Un honor Sabroso, maravilloso Maravilloso Le, 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 le A mí me dijo Hilda Rosa El día que me parió Que en Cabima se escuchó Gaita purita y saborosa Hilda Rosa Me contaba El día que nací yo Gaita en el cielo Se oyó Y papá Dios Me arrullaba Algo sobrenatural Tiene mi gaita divina Que me envuelve Me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que entiende En el barrio Y la esquina Algo sobrenatural Mi gaita divina Que me envuelve Me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que tiene el barrio Y la esquina Ser Zuliano es mi delguía Mi gente es lo que más quiero Porque soy empedraero Nacido en Santa Lucía Ser Zuliano es mi delguía Mi gente es lo que más quiero Porque soy empedraero Nacido en Santa Lucía Algo sobrenatural Tiene mi gaita divina Que me envuelve Me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que entiende En el barrio Y la esquina Algo sobrenatural Mi gaita divina Mi gaita divina Que me envuelve Y me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que tiene el barrio Y la esquina Dios y la naturaleza Nos dieron este cantar Algo sobrenatural Que es nuestro orgullo Y grandeza Dios y la naturaleza Nos dieron este cantar Algo sobrenatural Que es nuestro orgullo Y grandeza Algo sobrenatural Tiene mi gaita divina Que me envuelve Me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que tiene el barrio Y la esquina Algo sobrenatural Mi gaita divina Que me envuelve Me fascina Y hasta me pone a bailar Con el sabor popular Que tiene el barrio Y la esquina A continuación Editorial Estamos de vuelta Otra vez con su programa De todos los jueves Somos INSES Radio Recuerden que Todos los jueves De 9 a 10 de la mañana Pueden sintonizar Radio Miraflores Y pueden enterarse De todos los avances De la formación Técnica profesional Que tiene el INSES A continuación El editorial Encadenamiento De los sectores productivos El encadenamiento productivo Es un proceso Que busca establecer Vínculos en las empresas Que componen Diferentes etapas O eslabones De un determinado Proceso productivo Permitiendo De esta manera Incrementar Y fortalecer Su competitividad En los mercados Los encadenamientos Productivos Incluyen a un conjunto De actores económicos Asociados En la cadena De valores De un producto Que interactúan Entre sí Para obtener beneficios En conjunto Y aumentar Sus niveles De competitividad Es por eso Que hoy estaremos Hablando De encadenamiento Productivo En esta edición Número 222 De Somos INSES Radio Bienvenidos Y bienvenidas Ahora Somos INSES Radio Presenta Las noticias Venezuela Participó En la conferencia Internacional Sobre formación Profesional De la UNESCO En Alemania Un saludo Para toda la audiencia De Somos INSES Radio Venezuela Formó parte Del encuentro mundial Sobre la educación Y formación Técnica profesional Celebrado en Bonn Alemania Organizado por la UNESCO Escenario donde Se discutió Sobre las acciones Que deben tomar Las naciones A fin de potenciar La formación técnica Profesional Y el aporte De esta Para el desarrollo Sostenible El representante De la cartera De educación Fue el viceministro De comunidades educativas Y unión con el pueblo Y presidente del INSES Wickelmann Ángel Quien reconoció El apoyo Que Venezuela Ha recibido Por parte de la UNESCO Respaldo Mediante el cual El organismo Reconoce La gestión Del presidente De la república Nicolás Maduro Wickelmann Ángel Indicó Que el gobierno Bolivariano Tiene como política Involucrar a la juventud En todo proceso De desarrollo Y crecimiento económico Que demanda la patria Para Somos INSES Radio Reportó Freddy Martínez INSES INSES continúa Brindando apoyo Social A los afectados Por el deslave Del castaño Un saludo Para toda la audiencia De Somos INSES Radio La gerencia De INSES Radio Aragua Giró instrucciones Para activarse En torno Al conocimiento Del estado De salud De los trabajadores Residenciados En las zonas Afectadas Producto De las lluvias Caídas En el estado Aragua De este modo Los jefes De los centros De formación INSES Programas Unidades Y divisiones Fueron parte De la eficiencia Y compromiso En este sentido El diagnóstico Dio por resultado Un saldo De cinco familiares De trabajadores Afectados Para Somos INSES Radio Reportó Eulo Mora Suárez En INSES Zulia 218 estudiantes Inician formación A través del Bachillerato Productivo Un saludo Para toda la audiencia De Somos INSES Radio 218 estudiantes De la modalidad De jóvenes Y adultos Iniciaron el año Escolar A través del Bachillerato Productivo Dentro de los Centros de formación De Maracaibo Y Cabimas Con el fin De egresar En una ocupación Adquirida A través del Sistema Técnico Profesional El viceministro De comunidades Educativas Y Unión Con el Pueblo Y presidente El INSES Guikelman Ángel Expresó Al inicio De este año Escolar Que Desde el instituto Promovemos Una educación Media Técnica Focalizada En un diálogo De saberes Entre los actores Del proceso Pedagógico Con el mundo Del trabajo Fundamentada En la orientación Vocacional Y la profesionalización Estamos sumados Al hecho educativo Ofertando propuestas Que facilitan La inserción En el mercado Laboral Tal como Nos solicitó La comunidad Estudiantil Estas fueron Las noticias De la semana Para Somos Inces Radio Reportó Freddy Martínez Recuerden Que estas Y más Noticias Las pueden Ubicar En nuestras Redes Sociales En Instagram Y en el canal De Telegram Arroba Inces Socialista Y en nuestra Página www.inces.gov.v Y en Twitter Recuerden Nuestra cuenta Que nos Ubican Como Arroba Inces BZLA Y también Recuerden Nuestra cuenta Inces BZLA Y también Inces Socialista Es por ello Que en la edición Número 222 Del día de hoy Tenemos el agrado De tener como invitado Al licenciado Jorge Pérez Gerente General De Encadenamiento Productivo Del Inces El cual le agradecemos Su presencia Desde la sede Principal En entrevista Con nuestro Compañero Luis González Luis sabemos Que hiciste Un trabajo Muy ameno Con el licenciado Esta semana Y más adelante Pues vamos A estar Escuchando Este material Así es Señor Evo Me indica La producción Que ya tenemos Listo El material Que justamente Como usted bien Indica Estuvimos conversando Recientemente Con nuestro Gerente General De Encadenamiento Productivo Del Inces Y bueno Los invito A escuchar Este audio Que está Bien bien Interesante Bueno Licenciado En nombre Del equipo De Somos Inces Radio Y de Radio Miraflores Le damos La más cordial Bienvenida Regresamos al aire Con nuestro invitado Especial De la mañana Del día de hoy Se trata Del licenciado Jorge Pérez Nuestro gerente General De Encadenamiento Productivo Del Inces Querido Jorge Bienvenido Una vez más A Somos Inces Radio Bueno Saludarlos a todos En esta Ventana Comunicacional Que nos ayuda A informar Y a conocer Sobre la gestión Que viene desarrollando El Inces En todo el país Las diferentes áreas Aristas En la formación Y bueno En lo que hoy Nos atañe Que es el tema Del encadenamiento Productivo Precisamente Jorge Cuéntame Cómo está preparándose La gerencia De encadenamiento Productivo Asume una gerencia Que es medular Prácticamente en el Inces Para demostrar Nuestras capacidades De ese Aprender haciendo Y formar Produciendo Producir Formando Cuéntame Cómo lee La gerencia De encadenamiento Productivo Eso Bueno En el marco De la nueva época Y de los procesos De transformación Curricular Que está desarrollando El Inces Nosotros hemos diseñado Un proyecto Un esquema De gestión Económico Productiva A través De los cursos De formación En diversas áreas Tenemos más De 60 centros En específico 65 centros O CFS Centros de formación Socialista Que han sido Determinados Para iniciar En este mismo año Ya de hecho Muchos de ellos Arrancaron Con los procesos Productivos Y formativos A partir Del mes de agosto En el marco De nuestro aniversario Más se espera Que nosotros tengamos Entre 65 y 100 Para el inicio Del año 2023 Y tengamos Operativos Y en producción Los 147 CFS Para finales Del año 2023 Allí hemos diseñado Una estrategia Que nos vincula Lo que es El encadenamiento Productivo Con las líneas De producción Con el encadenamiento Interno Y externo Que es el que Venimos a desarrollar El interno Entre un CFS Y otro Que produce un bien O un servicio Que requiere Algunos de los proyectos Productivos Que en otros CFS Macro tenemos O CFS Que están ubicados Estratégicamente Donde está el mercado De un CFS Que produce Un determinado bien O servicio Por ejemplo Pudiéramos poner En la colonia Tobar Que tenemos un CFS Que es turístico Gastronómico Pero que en la colonia Tobar Hay todo un mercado De posaderos De restaurantes Que pueden requerir Muebles Lencerías Uniformes Aparte de la formación En el área turística Que no se produce Propiamente en ese CFS Porque es gastronómico Y turístico Pero que puede hacer Un encadenamiento interno Con los CFS De carpintería De matricería De textil Y que puede ser Pues una experiencia Que nos permita No solamente El hecho De producir Formando Y formar Produciendo Que es la tarea Que nos ha encomendado El presidente Wilke Mangel Sino que a través De esta metodología Nosotros podamos hacer Autos sustentables En los diferentes Talleres productivos Del INSE Podamos generar Un incentivo Económico Para los trabajadores INSE Que están vinculados A cada uno De estos proyectos Para los participantes Que se vinculen Ya permanentemente En brigadas de trabajo En distintas áreas Las brigadas de mantenimiento Las brigadas de servicio Nosotros hemos identificado Un conjunto de dinámicas O actividades Que se repiten En todos los estados Del país Entre ellos Están en el área productiva La agricultura La herrería La soldadura La carpintería El área textil La gastronomía La matricería El calzado Que viene a ser un potencial Para el año 2023 Los servicios generales Como lo son Refrigeración Electricidad Mecánica automotriz La electrónica Recientemente inauguramos Un aula de domótica Estamos viendo Pues lo que son Las formaciones En el área curricular Con varias empresas Del sector privado Que se han sumado A esta iniciativa nacional De formar De traer nuevos conocimientos Y de que el INSEE Sea la institución Para esa capacitación técnica Como lo es Una alianza Que estamos haciendo En el área De reparación De vehículos eléctricos Que hasta ahora Solo hay un taller En Venezuela Que es una escuela Taller En este caso Se llama Autotech Estamos haciendo Un convenio con ellos Para que En los diferentes En los centros De mecánica automotriz Del INSEE También ese conocimiento Que ellos han forjado Allí Al calor De su producción Y de su forma De desarrollo De tecnología automotriz Nosotros podamos Tenerlos también De forma gratuita En el INSEE Mediante convenios Y alianzas Que estamos estableciendo Con ellos Estamos estableciendo También alianzas Con empresas De lo que es Transmisión En este caso A través de fibra De internet De energía solar O sea Estamos trabajando Varios proyectos Que queremos bien Desarrollar En el año 2023 Con mucha fuerza Pero que ya Se están haciendo Las articulaciones Necesarias Para que los tengamos Desde ya Como lo es El aula de domótica Que ya arrancó En el CFS Danilo Anderson Del estado Miranda Tenemos también El área de tornería De turismo De artes gráficas Bueno, un sin fin De espacios Que se desarrollan Y destacan En cada uno De los CFS Posibilidades Potencialidades Salidas ocupacionales En este caso También para los participantes Para los aprendices INSEE Para fortalecer También lo que es El programa nacional De aprendizaje Que es el sentido O el centro De esta transformación Curricular Que está viviendo el INSEE Y que encadenamiento Productivo No puede quedarse atrás En el marco de ello También tenemos Los encadenamientos externos Que son estos Que estamos hablando Los que se desarrollan Con empresas Con otras instituciones Con emprendedores También con el nacimiento De la escuela De emprendedores Del INSEE Pues estamos captando Allí No solamente Ese proceso formativo Que está abierto A todo aquel Y toda aquella Que quiera formarse En el INSEE En el área de emprendimiento Sino que también Nosotros Desde encadenamiento productivo Captamos allí Para la cadena productiva De los proyectos macro De los proyectos macro De los proyectos macro Que tiene el INSEE Cuál de esos emprendedores Pueden incorporarse Con nosotros En la cadena de suministro De materias primas En el mismo proceso De producción En el proceso De distribución De comercialización De productos generados En el INSEE Y que esto garantice También una autogestión De lo que son Las instalaciones del INSEE Podamos generar Ingresos propios Que ya en el mes de agosto De nuestro aniversario Empezaron los proyectos A reportar Con este esquema De gestión económico Productivo En función de curso Pues a reportar Y a generar recursos Que van a ser reinvertidos Periódicamente En nuevas líneas De producción Nuevas maquinarias En nuevas iniciativas Productivas Que vengan desarrollándose Desde cada uno De los CFS Y que esto nos genere A nosotros también El posicionamiento De dos marcas Que tiene registrar el INSEE Una hecho en el INSEE Lo queremos hacer Para partes y piezas Hemos hecho también Reuniones exploratorias Con el área De la metalmecánica De la fundición De la fabricación De repuestos En estos casos En materia de frenos De tambores De frenos De frenos Para en este caso El transporte pesado Frenos para los vehículos En este caso Particulares Bueno hay una gama De procesos Que hemos estado Debatiendo Y discutiendo Con distintos sectores De la economía venezolana Y con distintos sectores De la vida pública Más allá De los colores políticos Es importante destacar La iniciativa productiva En función del desarrollo Del país Y que el llamado Que nos ha hecho El presidente Nicolás Maduro Es unir esfuerzo En función Del renacimiento De la patria Y hoy el INSEE Bueno en todas las áreas En lo formativo En lo productivo En la cooperación Que es una de las esencias Con la que el maestro Luis Beltrán Prieto Generó esta institución La cooperación educativa Entre todos los sectores De la economía Para preparar El hombre Para el futuro Para preparar El hombre y la mujer Para el trabajo Para la ocupación técnica Y bueno en el marco De la coyuntura mundial De la economía Hoy nos llama A nosotros A prepararnos En cosas Que tengan salidas rápidas Que tengan Soluciones En este caso A las particularidades De cada una De cada familia Venezolana Como sin dejar De estudiar Yo puedo trabajar Como puedo encadenar Mi formación De bachiller Con un oficio técnico Que me permita La entrada del trabajo Y que me mantenga Atado al desarrollo A la continuidad Educativa Dentro del nivel Universitario Y hoy el INSE Yo creo que es un eslabón Bien importante Para ese proceso Perfecto Bueno para que nos Sintonizan A esta hora Estamos conversando Con el licenciado Jorge Pérez Nuestro gerente general De encadenamiento productivo Hablando precisamente Del encadenamiento productivo Y como estamos Desarrollando Los planes y proyectos Esas alianzas Importantes De las que menciona Jorge En sus declaraciones Las alianzas técnico productivas Que estamos desarrollando Con el capital privado Con las empresas privadas Importante esto Ahora Jorge En breves palabras De que se encarga Justamente La gerencia De encadenamiento productivo Para quienes nos escuchan A esta hora Bueno Acá rectorizamos Y generamos mecanismos Para que en función De curso Podamos nosotros Generar productos En este caso En el área Las distintas áreas Que ya mencionamos Textil, agropecuaria En el área Del desarrollo De servicios Obrigadas de mantenimiento Por ejemplo Conversamos nosotros En estos días En las grandes ciudades Donde hay edificios Cuánto es el gasto De un condominio Para lo que es El mantenimiento De los aires acondicionados De los servicios De drenaje Del tema del agua Del tema eléctrico De los ascensores Y cuál sería La potencialidad Que pudiera brindar El INSE En esos espacios Donde no solamente Se vea como un ingreso Económico Como la necesidad De generar recursos Para autogestionar Los distintos procesos De formación En el área técnica Productiva Sino también De la experiencia De nuestros participantes Y nuestros docentes Solucionando problemas De la vida cotidiana Por ejemplo Un taller Donde se realiza Embobinado de motores Y nosotros Desarmamos y armamos El mismo motor Para todas las clases Cuando podemos Desarmar y armar Y reparar Un motor De un pozo de agua En una comunidad En un consejo comunal Que requiere Esa necesidad Y que a veces Un consejo comunal Una comunidad Una comuna Gasta X cantidad de dinero Para reparar Y solventar ese problema Y que por mucho Menos de eso Lo pudiera hacer Con el conocimiento técnico No decimos que gratuito Porque hay que comprar Algunos insumos Para hacer algunas reparaciones Pero que por el costo De esos insumos Nosotros pudiéramos Generar a mitad de precio O un precio más accesible A la comunidad Una solución Que permita formar Dar la clase Y que permita resolver El problema En la comunidad Lo que se llama La pertinencia educativa Como la educación Sirve para resolver Problemas de la cotidianidad Lo hablaba El maestro Simón Rodríguez Lo que es la toparquía Y al poder del lugar No solamente En el hecho electoral En el hecho político De liderazgo Y de condición Sino en el hecho De las soluciones Que a través de la educación Se pueden hacer Y que la educación técnica Profesional Pudiéramos nombrarlo Como la educación del futuro La educación que te garantiza a ti Prepararte para un oficio Prepararte para las soluciones Del día a día Nosotros a veces Nosotros a veces Tomamos muy en cuenta El tema universitario Como sociedad Pero no vemos que De repente Puedes ser ingeniero eléctrico Pero el que repara el bombillo Cuando se daña en tu casa Es un electricista Entonces El conocer de eso A veces nos pone a nosotros A hacer una reflexión Bueno Yo me preparé En el sector universitario En esta área Pero resulta que Cuando me toca hacer eso Que es una actividad Muy sencilla De repente No la sé hacer Entonces Cómo yo me preparo Para ser útil a la vida Para ser útil A los problemas cotidianos Que van a surgir Igual sale en el tema De la mecánica Igual aplica para el tema De la plomería Y así Un conjunto de elementos Que son los que potencian Un país En su desarrollo En las áreas productivas Que nos sirve Para orientar procesos Por ejemplo Hay una cantidad de áreas Que a nivel mundial Y que hoy La educación venezolana También se está enfocando En ese espacio Que pudiéramos mencionar Son ocho especialidades En lo que es Lo agropecuario Los hidrocarburos El transporte multimodal La industria El arte La salud Las actividades socioeconómicas La tecnología Y la prevención ciudadana Que es los organismos En este caso Lo que se encargan Los organismos de seguridad Y como hay un abanico De oficios Determinado En cada una de esas áreas Algunos En los cuales Ya nosotros tenemos Currículos Tenemos unidades curriculares En este caso Tenemos los cursos Tenemos los talleres Y otro Donde las nuevas Los nuevos tiempos Demandan de nosotros Generar Esas unidades curriculares Pero que ya la gente Tiene experiencia Ya la gente Las está ejerciendo Por ejemplo El área de domótica Que estamos trabajando Las unidades curriculares Sin embargo Ya hay personas Que hacen este oficio Que lo instalan En la instalación Por ejemplo De sistemas de energía solar Que ya hay gente Que los conoce Hay gente Que los desarrolla Pero no Como sistema educativo No tenemos las unidades curriculares Y estamos trabajando Sobre eso Lo mismo que estamos haciendo Con la alianza Con el tema De los vehículos eléctricos Que ya hoy es una No es una necesidad Del 100% De la población Que tiene un vehículo Pero en el año 2030 Pudiera ser una necesidad Del 50% De las personas Que tienen vehículos Y en el año 2050 Pudiera ser una necesidad De casi todos Los que tengan vehículos Porque bueno Hay un mercado mundial Que se mueve Con el tema automotriz Haciendo distintas áreas Entonces como nosotros Adecuamos Las necesidades formativas Educativas Y de campo laboral Con estas unidades curriculares Que se están desarrollando En Venezuela Con el espacio productivo Y que bueno Son prácticamente Toda El ordenar Este encadenamiento Entre la formación Entre el curso El taller Pero que esto a su vez Genere condiciones económicas Que permitan Mantener la materia prima En un taller de formación Generar calidad educativa Sin que esto sea Condicionante Para que sea Paga la matrícula O para que el estudiante Tenga que pagar el curso ¿Cómo se resuelve ese problema En cualquier otro país Del mundo Un país de derecha? Bueno Cobran el curso El curso es privado En Venezuela La educación es un derecho Y es gratuito Entonces nosotros generamos Encadenamientos productivos Que permitan la autogestión Del centro Y que permitan Que el curso Sea verdaderamente gratis Para ese participante O ese aprendiz Importante esto Que menciona Nuestro gerente Jorge Pérez Precisamente El INSEE Justamente 63 años Que ya tenemos De vida En el INSEE Y 63 años Que la educación Técnica Profesional Que da el INSEE Justamente Es gratuita Durante toda su vida Ha sido gratuita Y que bueno Estas alianzas A futuro Pues se están viendo Ya con esa visión De ir capacitando Al pueblo venezolano Con esas competencias Tanto técnicas Profesionales De cara al futuro Vamos a hacer Una pausa musical En Somos INSEE Radio Pero antes Jorge Vamos a dejar Una pregunta Al aire Y precisamente Hablando de educación Hablando de formación Y encadenamiento productivo Porque es tan importante Vincular lo formativo Con el factor productivo Vamos a música Y al regreso Más de Somos INSEE Radio La gente cuando es buena Nunca envejece Queda en el corazón Del pueblo aferrada Y a medida que pasa El tiempo florece Surcando los caminos Y en cruzizadas Lele La gente cuando es buena Nunca envejece Queda en el corazón Del pueblo aferrada Y a medida que pasa El tiempo florece Surcando los caminos Y en cruzizadas ¡Eso! ¡Y está la Gaita! Desde el mismo nacimiento Hasta la luz de hoy en día La Gaita es pura alegría Y del pueblo sentimiento Y del pueblo sentimiento Desde el mismo nacimiento Hasta la luz de hoy en día La Gaita es pura alegría Y del pueblo sentimiento La Gaita es pura alegría La Gaita es pura alegría Y del pueblo sentimiento Que la Gaita es pura alegría Y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y enlucijadas. Cada día más se quiere, se le admira y se venera. Y la canta Venezuela porque la gaita no muere. Cada día más se quiere, se le admira y se venera. Y la canta Venezuela porque la gaita no muere. La gaita cuando es buena nunca envejece, quema en el corazón del pueblo fernando. Y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y enlucijadas. La gaita cuando es buena nunca envejece, quema en el corazón del pueblo fernando. Y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y enlucijadas. Con la música mensaje y su espléndida cadencia, ella nos dejó la herencia y el más hermoso tatuaje. Con la música mensaje y su espléndida cadencia, ella nos dejó la herencia y el más hermoso tatuaje. La gaita cuando es buena nunca envejece, quema en el corazón del pueblo aferrada. La gaita cuando es buena nunca envejece, quema en el corazón del pueblo fernando. Y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y enlucijadas. Y volvemos al aire con nuestro invitado del día de hoy en Somos Inces Radio por Radio Miraflores. La voz de la verdad como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Jorge Pérez, el gerente general de encadenamiento productivo del INCES. Jorge, habíamos dejado una pregunta al aire antes de irnos al corte musical. Y precisamente queremos conocer cuáles son esos planes de iniciar en los centros formativos de cara a ese 2023. Justamente también vinculado a las brigadas técnicas productivas. Bueno, tenemos 65 CFS con los cuales vamos a iniciar en el mes de enero del año 2023. Ya deberíamos tenerlos activos en condiciones operativas con los modelos de gestiones en sus distintos niveles. Nosotros tenemos un modelo de gestión económica de ejecución directa, como le hemos denominado, que es cuando se presta el servicio desde el INSEE. Tenemos otra de convenio que es cuando se hace entre el INSEE y alguna institución, un ministerio, una alcaldía, una gobernación. Y tenemos el esquema de alianza de operación productiva, que es cuando nos vinculamos con una empresa privada del área. La idea es iniciar con estos tres esquemas en los 65 CFS, según sea el caso y la actividad económico productiva, mediante la formación que nosotros potenciemos y que a final de ese año tengamos un encadenamiento interno y externo de estos 65 proyectos con el resto de CFS para tener operativos en la dinámica de encadenamiento productivo mediante el formar, produciendo y producir formando los 147 CFS que existen actualmente en el país. Allí repito nuevamente las áreas que estaríamos desarrollando, que es el área de la agricultura, la herrería, la soldadura, la carpintería, el textil, la gastronomía, la matricería, el calzado, la tornería, el turismo, las artes gráficas, el tema de la actividad agropecuaria también, los servicios generales, refrigeración, electricidad, mecánica automotriz, electrónica, entre otros. Son las acciones que hemos determinado, siguiendo instrucciones en este caso de los planes que hemos presentado, nuestro presidente del INSEE, Wilke Manangel, y que ha sido su instrucción que lo más rápido posible iniciemos nosotros estos procesos. Hay unos que ya iniciaron producto de lo que son las actividades especiales que tuvimos en el mes de agosto por nuestro aniversario, 63 aniversario del INSEE, y hay otras que van a estar dando inicio por la complejidad, los requerimientos que tienen en su adecuación en el mes de enero. Con mucha fuerza, estos 65 CFS van a estar dando un inicio en el año 2023 y que van a estar fortaleciendo también, robusteciendo otros CFS. Valga la redundancia, estos 65 CFS tienen capacidad industrial de producción. Hay otros CFS que van más orientados al área de la producción, sin embargo, su dinámica no escapa del hecho productivo formativo y que nosotros podemos vincular con la fuerza que se genera en estos 65 CFS al resto de CFS para tener en el laxo de desarrollo del año 2023 la totalidad de los 147 CFS en una dinámica formativa y productiva. Bueno, así que el INSEE en materia técnica productiva para el año que viene y en ese encadenamiento productivo estamos preparándonos, afinando detalles pendientes por ahí. Y precisamente de cara a ese 2023, mucho hemos hablado este año lo del tema de las zonas económicas especiales. De hecho, la Asamblea Nacional hasta aprobó la ley para zonas económicas especiales. ¿Hay alguna formación que vaya a dar el INSEE o que esté dando el INSEE de cara a esas zonas económicas especiales y cómo se está vinculando con esta materia? Bueno, el INSEE lleva un proceso de articulación especial con las zonas económicas especiales, con las entidades de trabajo existentes en ella, tanto públicas como del ámbito privado. En el proceso de transformación curricular, bueno, estamos captando una cantidad de conocimientos, de oficios y de actividades que se están desarrollando a producto del hecho económico productivo que se desarrolla en estos espacios que han sido seleccionados por el Gobierno Nacional y por los poderes públicos, en este caso, en el debate que hizo la Asamblea Nacional sobre las zonas económicas y que el INSEE, bueno, generando esa pertinencia educativa, ha involucrado a estos sectores y se ha involucrado el INSEE como tal en esta dinámica económica y de formación que requieren estos centros o estas entidades de trabajo en estos puntos específicos del país para el desarrollo de sus actividades cotidianas, también con la formación en el ámbito administrativo, en el ámbito tributario, en lo que tiene que ver con la especialización técnica, en manejo de equipamientos, de máquinas, en trabajos que deben desarrollarse en esos espacios, también con el tema de las aduanas y que requiere pues un personal especializado y calificado en diferentes ocupaciones que demanda hoy ese requerimiento económico, inclusive con la apertura económica que estamos teniendo en la frontera colombo-venezolana, que también, bueno, el INSEE es un bastión fundamental, ahí tenemos CFS que se dedican a los servicios, CFS con capacidad industrial, el CFS de calzado más grande que tenemos en el país y uno de los más grandes que tenemos en el área textil está vinculado en San Antonio del Táchira y va a tener una repercusión directa con estas zonas económicas especiales, el CFS Francisco de Miranda en particular de esta, pero así pudiéramos decir varios, en la frontera con Apur, en el estado Amazonas que también un estado fronterizo, en el Zulia pues a lo largo de tanto de Maracaibo como de Cabimas que tiene que ver con esa dinámica fronteriza que se da en el estado Zulia, bueno, hay un campo económico que se abre con el cambio político que ha habido también en Colombia y con la política y la diplomacia de paz que lleva el presidente Nicolás Maduro y que el INSEE, bueno, viene formándose y viene generando dinámicas en ese proceso, en ese hecho político-social que se vive hoy tanto en la frontera como en las distintas zonas económicas especiales, pudiéramos hablar de la zona económica especial de Nueva Esparta donde firmamos un convenio nacional con Avesintel y que va a tener mucha fuerza y mucho peso en esta zona con la zona económica especial de Carabobo, con la zona económica especial de Paraguaná, en este caso en el estado Falcón, donde queda el CFS Alí Primera que ya se está vinculando con la zona franca, ya hemos hecho varias reuniones, yo particularmente he participado en reuniones con la zona franca en el estado Falcón, tanto en el estado Nueva Esparta, también he estado participando como gerente general y que esto, bueno, se ha generado toda una sinergia que nos va a permitir articularnos, cooperar y avanzar juntos en el proceso de formación técnica profesional y en la vinculación de producción de bienes y de servicios que requieran estas zonas económicas especiales como gerencia de producción y encadenamiento productivo del INSEE. Excelente esa declaración y que por supuesto eso nos motiva muchísimo, Jorge. Ahora vamos a hacer nuevamente un corte musical, pero al regreso vamos con la sección, me indican los muchachos que ya están listos, preparados en los estudios, con la sección de habla en las redes. Tenemos previsto por ahí preguntas, ¿no muchachos? Bueno, vamos a música a Jorge y al regreso entonces las preguntas de las redes sociales. Son de Caracas las chicas que a mí me gustan Cuando caminan o bailan a mí me asustan Blanca, trigueña, negrita, rubia o morena Igual me gustan con tal sean caraqueñas Pero que mira que son de Caracas las chicas Y a mí me gustan Cuando caminan o bailan a mí me asustan Blanca, trigueña, negrita, rubia o morena Igual me gustan con tal sean caraqueñas ¡Riva! Las del oeste Me gustan Si viven en Catia Sabrosura Del veintitrés Muchacho Candela pura En Caricuao Hay muchas Que son preciosas Querido Muerte en el este Ver las cifrinas me encantan Me gustan las caraqueñas Me vuelvo loco por ellas ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva! Las del Marqués Me gustan Me vuelvo loco por ellas ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva! Me gustan las chicas caraqueñas Nada más A mí me gustan todas Las chicas de Caracas Las chicas de Caracas Nada más Me gustan las chicas caraqueñas Nada más Atácalas que ellas caen ¡Eh! Que ellas caen Me gustan las chicas caraqueñas Nada más La llevo pa'l cine La llevo a bailar Esa caraqueña Nunca me niega nada Me gustan las chicas caraqueñas Nada más Si viven en la pastora La vega o San Agustín No me gustan las chicas No me gustan las caraqueñas No me gustan las chicas caraqueñas Nada más Se va un idilio Se va un romance Me gustan las chicas caraqueñas Nada más Pa'l caraqueñas Nada más Me gustan las chicas caraqueñas Nada más A esa divina caraqueña Yo la quiero ver bailar ¡Macaco! Cuidado con el eje Cuidado con el eje Me gustan las chicas caraqueñas, nada más A mí me gusta salir con ellas de noche a la madrugada Me gustan las chicas caraqueñas, nada más Se mueve tan bien, yo no sé qué hacer Ese pantalón si le queda bien Me gustan las chicas caraqueñas, nada más Me gustan tú, tú y solamente tú Hablan las redes Volvemos al aire en Somos Inces Radio Me indican desde los estudios que tenemos listas las preguntas muchachos ¿No es así? Bueno, la primera pregunta que nos indica Nos escribe Fabiola Hernández Quisiera formar parte de estas brigadas productivas ¿A dónde debo acudir? Bueno, inicialmente al CFS Incribirse en un curso, en una formación Bueno, hay dos modalidades La de certificación, que es cuando tú no sabes algo de un oficio Y te quieres preparar en ese oficio Está la acreditación, que es cuando ya tú tienes años haciendo un oficio Pero no tienes un certificado que dice que lo sabes Y acreditas tu conocimiento Y bueno, la vinculación productiva de desarrollo De estas distintas áreas Nosotros tenemos brigadas productivas de mantenimiento y servicio Que se han estado desarrollando Hay una que particularmente ha sido muy destacada Que es la del estado de Anzuategui Prestando los servicios de refrigeración, de electricidad, de mantenimiento Hay varias en el país, pero quiero felicitar a la Anzuategui que ha sido una de las que ha tenido mejores resultados Y pues en los distintos CFS Esta brigada ha tenido un alto índice de calidad Que ha sido reconocido inclusive por empresas privadas Que han solicitado los servicios del CFS Que han podido, bueno, prestar también servicios a distintas entidades públicas Escuelas, centros de salud, centros médico-asistenciales, unidades de seguridad Bueno, vinculado también al tema de los servicios públicos Inclusive dinámicas que en los municipales son complejas Como el tema de los semáforos Que es uno de los gastos más grandes de distintas alcaldías Que tienen semáforos Bueno, el INSEA tiene personal que se está capacitando Que se está formando y que está dando respuesta A esos problemas En distintas áreas, bueno, la orientación básica sería Ir al CFS más cercano e inscribirse o al CFS de la especialidad Que usted quiera formarse o desarrollar Sí, y justamente Jorge, haciendo agotación de la brigada técnica productiva en Anzuategui Justamente estos son compañeros en refrigeración Ellos cuentan con esa brigada allí Importante, visiten nuestro canal en YouTube INSEA Socialista Y verán allí el trabajo especial que hicimos el equipo de audiovisuales Hicimos el equipo de prensa Estuvimos allá compartiendo con los compañeros Conociendo cuáles son justamente esos servicios que prestan los compañeros Allá en el estado de Anzuategui El profesor Romer Curvata y su equipo de trabajo Allí, bien, bien chévere el trabajo Jorge, otra pregunta que nos llega por las redes Sociales y desde Caricuao Nos escribe Mireya Castro Nos dice, ¿qué mensaje le envía a las entidades públicas y privadas Que quieran hacer alianzas productivas con el INSEA? Esto ya para finalizar, Jorge Bueno, a contactarnos a través del CFS De las gerencias regionales De la Gerencia General de Producción y Encadenamiento Productivo Acá en INSECEDE Y que podamos nosotros generar esa sinergia en distintas áreas Tenemos un plan también donde las empresas inviertan en ese proceso de alianza En actividades afines a la actividad económica que desarrollan Inclusive de fortalecer lo que es el Programa Nacional de Aprendizaje Si tu empresa es hotelera vas a invertir en el área hotelera Para que no solamente se vea como que es un tributo O es un gasto que yo estoy haciendo Sino que es una inversión Muchas de estas áreas van a mejorar las condiciones formativas Del personal que puede terminar siendo el personal de mi empresa Del mismo personal de muchas empresas que aún no están certificados Y que bueno, hacemos la invitación de formar al personal a cargo De cada una de estas entidades de trabajo Tanto públicas como privadas Hacer la prioridad en este inicio de formación Y que nos ayuden de esta manera a llegar también a más venezolanos A las distintas comunidades A los distintos ámbitos de formación Que hoy tiene el INSECEDE Las bases de misiones Los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela Los INSECEDE militares Las universidades Los liceos Pues son la Hoy el INSECEDE Pudiéramos decir que no solamente los 147 centros Sino que el INSECEDE Tiene brazos por toda Venezuela En cada una de las dinámicas sociales del pueblo venezolano Y nos permite llegar cada vez más Y que pues ese llamado que hacemos hoy A las entidades públicas, privadas A las empresas de nuestro país Es a sumarnos todos juntos Por la formación técnica profesional de nuestro pueblo Para poder fortalecer los niveles y los índices de producción En las distintas áreas que hoy Venezuela necesita para su consumo Y para ser referente en el mundo de exportación de calidad Y de generación de recursos y divisas Que permita acondicionar, fortalecer y mejorar La vida cotidiana de nuestro pueblo Perfecto, agradeciendo tu tiempo Jorge En esta mañana del día de hoy Para Somos INSECEDE Radio Desde aquí, desde Sede Reporta para los estudios Luis González Un abrazo para todos los radioescuchas Y agradeciendo el tiempo De nuestro gerente general de encadenamiento productivo Doy al pase a los estudios Adelante Seguimos con más de su programa Somos INSECED Radio Por Radio Miraflores La voz de la verdad Estamos llegando al final de nuestro programa Por el día de hoy Pero antes de despedir Escuchemos la frase educativa de hoy Los jóvenes hablan del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa El porvenir puede ser brillante Pero el porvenir no se inventó Se prepara y se planifica en el presente Luis Beltrán Prieto Figueroa Y de esta manera Llegamos al final de la edición número 222 De Somos INSECED Radio Nos despedimos en nombre del equipo De Radio Miraflores conformado por El general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación general Sandra Jiménez En operaciones Adán Mogollón Y en los controles Nos acompañó Daniel Casadiego En la producción de este espacio Se encuentran Jessica Lugo Winder Rivero Longina Toffar Y Ébulo Mora Suárez En la asistencia de producción Miguel Llanes Y María Fernanda Vargas Junto al equipo de asesores comunicacionales Del INSECED en todo el país Edición y montaje Fernando Chacón Ante el micrófono Tuvimos el inmenso placer De acompañarles Hasta este momento Ébulo Mora Suárez Y Luis González Certificado de locución 46346 Chao, chao Nos despedimos Y escuchamos Hasta la próxima semana Hasta aquí su espacio Somos 15 Una herramienta de inclusión Al proceso social del trabajo La cita Es todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Miraflores La voz de la verdad Ďales